A la orden, dígame viejame Juguito chontaduro o orojo Chontadurito De mil, de dos mil, tres mil A parte se lo tiene ahí Alza la mano que el pacífico está en fiesta Estamos diferentes pues Pero me parece pues que se puede tomar En Estados Unidos hicieron un estudio sobre el chontaduro Y el chontaduro es una pequeña fábrica De alimentos altamente nutricionales y medicinales El chontaduro sirve para qué medicinal Para la anorexia, para las personas débiles Para la falta de memoria Y para las enfermedades de la piel Mi nombre es Andrés Camilo Hidalgo Yo trabajo en una empresa de ingenieros Contratistas Yo soy conductor Y lo que hace que conozco esta fruta Tengo muchas ganas de hacerle dar importancia A este producto La primera vez que lo probé hace por ahí unos Por ahí un año Lo probé en Urabá Lo probé fue porque Porque yo sufría Tenía una enfermedad Que no, tengo una enfermedad que no tiene cura Y entonces Las propiedades de este chontaduro sirven para las enfermedades de la piel ¿Puedo ponerle sobre la piel? ¿La orden? ¿Puedo hacerle el chontaduro? Sí Yo que estoy asustado Esta nunca me había tocado a mí El chontaduro también no únicamente se puede utilizar comiéndose en frutas Sino también en jugos, se puede utilizar en sopas, en sancochos, en ensaladas de frutas Como uno mismo ve, uno ve ensaladas de frutas Pero usted nunca ve que en ensaladas de frutas le echa el chontaduro Bueno, el chontaduro lo traemos del Valle Cauca y del Chocó Precisamente del Valle Cauca porque son de diferentes, eso viene de tierra caliente Y el diferente clima viene de la diferente sabor y porte del chontaduro La palma del chontaduro es muy alta y llena de tunas Eso para cogerlo, el reproducido de esto, usted siembra la palma Y tiene que esperar de dos a tres años para que la palma reproduzca y empiece a dar el fruto Después de que se dé el fruto, ya usted lo corta Esos son unos garabatos larguísimos para poder cortar el chontaduro Y ya se lleva al mercado ¿Por qué? El chontaduro como se hace, el chontaduro se compra así crudo Y hay que llevarlo a un proceso de cocinar Entonces el chontaduro se da de 40 a 45 minutos para que cocine ¿Cómo nos damos cuenta que el chontaduro ya está listo para consumir? Se tiene que dar los gajitos completos Después de que ya se cocine se destapa y se le da una especie de golpecito Si el chontaduro cae ahí mismo automáticamente ya está listo para cocinar Pero si tienes que hacerle mucha fuerza para que se desprenda del palito Ya hay que a lo cocinar un poquito Bueno, el chontaduro se le ofrece a las personas con sal Un poco de sal Un poco de miel Si le gusta, eso depende del gusto de la persona A gente que le gusta simple, así Le echamos un poquitico de pimienta Después se le agrega uno o dos palillos Este vasito vale mil pesos ¡Suscríbete al canal!